Miroslava Miroslava nació el 27 de febrero de 1926, en la hora conocida como la ciudad de Las Cien Torres, Praga, capital de la República Checa. Hija adoptiva del Dr. Óscar Sternobá y de la ama de casa Miroslava Bekova, desde muy pequeña, la vida de Miroslava se vio envuelta en constantes hechos trágicos que marcaron la vida y decisiones de la famosa actriz. Siendo una niña, Miroslava se vio obligada a abandonar su país natal acompañada de sus padres, ante el constante asedio del estricto régimen nazi, provocando así el primer gran dolor para la actriz, al haber tenido que dejar abandonada en aquel país a su inseparable abuela. Después de recorrer varios países, Miroslava llega a México en 1941, acompañada de sus padres. Fue así como conoce el idioma español, siempre apoyada por la práctica constante que tenía con su madre, quien se convirtió en su gran confidente, razón suficiente para que años después también le provocara otro de sus grandes dolores. Pues doña Miroslava murió víctima de cáncer, situación que puso a Miroslava en una profunda depresión. Por lo que su padre decide mandarla a Nueva York para estudiar arquitectura y decoración, sin imaginar que sería justamente en la ciudad de los rascacielos, donde Miroslava intentaría quitarse la vida por segunda vez, ante la fuerte depresión que le dejó la muerte de su madre. El primer intento de suicidio se dice que ocurrió en 1942, debido a que Miroslava se encontraba muy enamorada de un joven y atractivo militar, con quien tenía serios planes de contraer matrimonio. Sin embargo, una vez más el destino le tenía preparada una mala jugada. El apasionado soldado murió poco antes de que él y Miroslava contrajeran nupcias. Pero este no fue el único trago amargo alrededor del amor que tanto ansiaba y deseaba la guapa y talentosa actriz, pues su vida marcada por la tragedia y el dolor, apenas comenzaba. Una vez recuperada de la depresión que constantemente le aquejaba, Miroslava regresa a México y participa en 1945 en un importante baile del Country Club, en donde gracias a su belleza, es elegida como reina de tan importante evento. Es tal su felicidad y satisfacción que el reconocimiento le provoca, que decide estudiar actuación tratando de buscar un lugar dentro del glamuroso y apasionante séptimo arte. Mientras toma sus lecciones de actuación, Miroslava conoce y se enamora de Jesús Jaime Gómez Sobregón, estudiante de dirección de escena, con quien contrae nupcias el 2 de febrero de 1946, provocando así la plenitud de Miroslava como mujer. Sin embargo, tal felicidad no podía durar tanto, pues tan solo meses después llegó la lamentable separación después de vivir un suceso que la marcaría para toda la vida, e incluso le provocaría la constante desconfianza e inseguridad con todo aquel que se le acercara buscando su amor. Fue justo después de llegar de un día intenso de trabajo, cuando Miroslava descubrió en su alcoba matrimonial a Jesús Jaime Gómez Sobregón, quien era en ese momento su esposo, nada más ni nada menos que en brazos de otro hombre. Fue entonces cuando Miroslava comprendió que solo había sido utilizada para cubrir las apariencias ante la prominente familia de su inaceptado marido. Después de pasar por tan terrible desilusión, Miroslava decide refugiarse en el trabajo, logrando así un total de 29 películas en las que destacan Bodas trágicas al lado de Ernesto Alonso, quien incluso después se convirtió en su gran amigo y confidente. A volar joven al lado de Mario Moreno Cantinflas, escuela de vagabundos con el inolvidable Pedro Infante y ensayo de un crimen bajo la dirección de Luis Buñuel, cinta premonitoria que marcó el trágico final de la siempre talentosa pero deprimente Miroslava. Los constantes problemas de depresión que padecía la exitosa Miroslava siempre fueron provocados por la ausencia del cariño y cuidado de las personas a las que ella amaba, como la pérdida que tuvo de su abuela. La muerte de su madre y la separación de su querido hermano Ivo. A pesar de su gran belleza y éxitos como actriz, Miroslava nunca pudo conocer el verdadero amor de pareja, de alguien que le mostrara y le demostrara su amor. Siempre fue utilizada como trofeo o muñequita de aparador para elevar el ego de hombres comprometidos. Tal es el caso de su relación con el también actor Arturo de Córdoba, Jorge Pasquel, el empresario Alejo Peralta, el torero Luis Miguel Dominguín, padre del cantante Miguel Bosé y Mario Moreno Cantinflas, quien se dice fue el gran amor en la vida de Miroslava y el causante de su trágica muerte. Fue la noche del 9 de marzo de 1955 cuando Miroslava, envuelta en una total depresión, optó por tomar un bote completo de barbitúricos conocidos como ayerlucín y dodecalibés, acompañados de una copa de su whisky preferido. A su lado se encontraron tres cartas escritas de su puño y letra en checoslovaco, dirigidas a su padre y hermano respectivamente. Aunque desde esa noche corrió la versión de que su terrible decisión había sido causada por el reciente matrimonio de Luis Miguel Dominguín con Lucía Bosé, existen otras versiones, en las que se asegura que Miroslava murió por el desamor de un hombre o una mujer que no quiso corresponderle. Han pasado 64 años desde que Miroslava dejó de existir. Sin embargo, su leyenda sigue vigente, así como cada una de las versiones que existen alrededor de su muerte. Aunque en un principio se pensó que el suicidio se dio por el despecho ante la boda del famoso torero Dominguín, el reconocido periodista Jacobo Zabludovsky aseguró que fue en realidad por Mario Moreno Cantinflas por quien Miroslava decidió quitarse la vida, al enterarse que él nunca dejaría a Valentina Ivanova, quien para ese entonces ya era su esposa. También corrió el rumor de que el deceso se había dado cuando cayó un avión en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el que supuestamente se encontraba Miroslava con el empresario Jorge Pasquel, y al no ser identificado uno de los cuerpos, de inmediato se especuló que se trataba de Miroslava y que la historia de los barbitúricos había sido planeada para evitar un escándalo mayor en la vida del empresario. Pero no solo eso, por si fuera poco, también se rumoró que Miroslava se había quitado la vida al descubrir el gran amor que sentía por su inseparable amiga Ninón Sevilla, quien nunca confirmó ni desmintió dicha versión, asegurando que era un secreto que se llevaría a la tumba. Una exitosa pero corta carrera fílmica, un legado difícil de superar y una belleza inigualable son los adjetivos perfectos para una mujer llamada Miroslava, que al día de hoy descansa aquí en la cripta 104 del Panteón Francés de la Piedad de la Ciudad de México, mientras su vida e historia sigue trascendiendo con el paso de los años. Descanse en paz, Miroslava. Gracias. 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 Gracias.